¿Qué es lo que está sucediendo? Detrás de la evolución de los precios, sobre todo vinculados a lo que tiene que ver con las commodities y por eso hablamos de una jornada también con subas para el mercado bursátil. Allí los Estados Unidos, el índice Dow Jones ganó 0,5% en el día, que es mucho más que 0,5% de acuerdo a lo que habían vivenciado en las últimas jornadas los inversores y también los analistas, los brokers allí en Wall Street. A nivel local también hablamos de un incremento marginal del 0,15% para el índice Merval a partir de un sector financiero que ha vuelto a fortalecerse, que merece la confianza de los inversores y que recupera parte del terreno que había perdido a lo largo de los últimos días. La noticia del día, sin ninguna duda, tiene que ver con el Banco Central de los Estados Unidos. Allí Ben Bernanke declaró que va a ir contra todo el sector financiero estadounidense, es decir, va a regularlo y va a utilizar para ello una ley, la ley de reforma financiera que fue sancionada en diciembre pasado y que todavía no ha sido reglamentada. Por eso entonces el aviso por parte del titular de la Reserva Federal sobre los próximos pasos para regular en forma más contundente el sistema financiero y, tal como lo dijo Ben Bernanke, no dejar crecer ningún banco hasta que sea difícil precisamente de asistirlo en caso de quiebra, como fue la experiencia por parte de los Estados Unidos con respecto a Lehman Brothers, por un lado, y también con la aseguradora AIG. A nivel local, en lo que es el tema cambiario, tenemos que hablar de un mercado que se mantuvo estable, donde se tuvieron algunos negocios, principalmente el Banco Central, como actor preferencial. Allí se alzó con 100 millones de dólares en una jornada que no tuvo varios cambios, que más bien se vio una cotización para el dólar en 4 pesos con 12 centavos, donde sí se tuvieron algunas modificaciones, fue la cotización del euro, que retrocedió, porque también en el mundo hubo un retroceso por parte de la moneda europea, a partir de algunos sucesos, algunas negociaciones que vienen teniendo lugar en el viejo continente, principalmente lo que fue hoy el pedido por parte de las autoridades de Irlanda para que la Unión Europea los autorice a reprogramar lo que es sus vencimientos de deuda. En este punto, bueno, allí entonces la responsabilidad por parte de las autoridades de la Unión Europea para, de alguna manera, asistir a Irlanda en este momento, donde además de dinero necesita que le den ciertas garantías para llevar adelante este proceso que sin ninguna duda no le va a gustar tanto a los inversores.